Dando afuera Argentinos con esta victoria que queda corta, necesita más goles Argentinos. Pelota que viene para Gallegos, que peina, pero al Tabago Eriza, iba por esa pelota, Roldán le dio... ¡Gallegos! ¿No? ¿No vale? No vale. Algo está señalando una infracción, está marcando Mastrangelo, ¿eh? Ah, bueno, qué lío, porque en principio lo primero que se reclama en esta jugada es un presunto penal a favor de Unión, por una falta. Después prosigue la acción y termina como termina. Vamos a ver. Esa es la falta que marca, el empujón. Pero, en todo caso es, bueno, es discutible si es primero falta de Peralta Bauer o primero falta sobre él. La va a ir a ver. Y si la va a ir a ver, algo pasa acá, ¿eh? Bueno, a ver cuál es la resolución. Lo llamó Ariel Penel. Y a ver qué determina Mastrangelo. Bueno, ahí. Claro, ese agarrón. Sí, sí. A ver. Gol. Gol. Está bien. Yo coincido con la interpretación del árbitro.